Parece, muy queridos amigos, que se nos hubiera agotado la capacidad para asumir ciertas sorpresas y para levantar la voz de protesta por ciertas atrocidades. Herbie Nollos, que es un luchador de cuantas batallas por la verdad en Colombia, representante de unas víctimas de las FARC que no han sido respetadas, que no han sido indemnizadas, que no han sido cuidadas como tales, está librando una batalla maravillosa e histórica. Y lo que acaba de revelar en la obra de la verdad hubiera sido motivo en cualquier país del mundo para un escándalo gigantesco de la prensa y para una actuación de los tribunales que hubiera desembocado en la captura y en el encierro en una cárcel del magistrado de la JEP que hizo, que cometió semejante desaguisado. La historia es muy sencilla como nos la contó Herbie Nollos. En un enfrentamiento en Dabeiba, en la peor época que vivió ese municipio tormentado, hubo un enfrentamiento entre el ejército y unos guerrilleros, guerrilleros con camuflao y guerrilleros con sus armas y fueron dados de baja dos de ellos, uno de los cuales es el del señor de nuestro cuento. Ese hombre, así dado de baja, fue motivo de una diligencia judicial de levantamiento del cadáver y la señora del hombre vino y lo reconoció, lo reconoció al día siguiente de su muerte. Y ese es mi marido, el marido de camuflao y el marido que portaba un fusil en combate con el ejército. Ahí quedan las cosas y tiempo después viene una acción contencioso administrativa en el Consejo de Estado para que el hombre sea reparado y entonces lo repara el Consejo de Estado. Como es muy generoso, el pedido que se hacía por indemnización de perjuicios era de 390 millones y el Consejo de Estado ordenó que la nación, es decir, nuestros impuestos, le pagaran a la familia, a la familia de este bandido dado de baja en una acción legítima del ejército, en contra de la guerrilla 780 o 760 millones de pesos, el doble de lo pedido. Hasta ahí venían las cosas que ya eran suficientemente graves porque aquí los bandidos, los guerrilleros, mueren y después resucitan como campesinos inocentes que son dados de baja por el ejército, en lo que llaman comúnmente los famosos falsos positivos. Pero ahora viene lo peor, lo peor está por llegar. La JEP resuelve ir a descubrir las atrocidades que el ejército cometió en Dabeiba y descubre el cadáver de un hombre que resultó ser el cadáver de este guerrillero, de este guerrillero que murió en combate, de este guerrillero que murió con un fusil en la mano disparándolo contra el ejército de Colombia, de este guerrillero por el cual la familia había cobrado por sentencia del Consejo de Estado plenamente identificado como tal 780 millones de pesos. Pues la JEP, el magistrado de la JEP, resuelve que ha encontrado a este hombre que estaba desaparecido, ya desaparecido, el guerrillero que fue dado de baja, el guerrillero por el que fue indemnizada la familia, ahora es un desaparecido, un desaparecido que aparece. Y aparece y entonces la JEP hace semejante escándalo. Dabeiba es un lugar donde el ejército enterró sin ninguna consideración personas inocentes que estaban desaparecidas pero que la JEP las ha encontrado, el mismo sujeto. Es decir, nos tienen lista otra indemnización para la familia que no vendrá esta vez del Consejo de Estado, ya les dará pena ir al mismo sitio para la misma indemnización. Irán seguramente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empujados por la JEP, que es un antro de bandidos que acompañan a las FARC. Porque este acto lo demuestra, este hecho lo demuestra. Es que si la JEP tiene algún sentido de la dignidad y del decoro, tiene ella que impulsar una acción contra este magistrado que resolvió encontrarse un cadáver que ya había sido reconocido como tal. Es decir, como un muerto en combate, como un guerrillero bandido por el que además después ya nos cobraron por sentencia del Consejo de Estado y ahora nos lo van a cobrar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida sea la tarea de Ervin Hoyos. Hay guardián en la heredad, luz en la poterna y guardián en la heredad. Alguien se ocupa de las cosas de Colombia y hay una comisión encargada de seguir una por una las decisiones de la JEP para que no nos siga metiendo goles de esta naturaleza. Este magistrado, insistimos, debiera estar preso. Si la JEP tuviera algún sentido del decoro, ya habría ordenado una investigación a partir de los documentos que muestra Ervin Hoyos y que no tienen discusión ninguna porque son documentos públicos, documentos oficiales. Ah, no, pero con la JEP no cuenta nada porque para la JEP no existe el derecho en Colombia. La JEP está por encima del derecho. La JEP se hizo, se fabricó para ayudar a las FARC y las están ayudando. Y dice que los acuerdos de paz se hicieron pensando en las víctimas de las FARC. No, se hicieron pensando en las FARC, en los bandidos, en sus familias, para atacar al ejército de Colombia, para atacar las instituciones y para combatir en mártires lo que fueron simplemente unos bandidos. Este caso de este sujeto queda para la historia, para la historia que apenas se inicia. En buena hora, Ervin Hoyos nos dijo que seguirán uno por uno y paso por paso las decisiones de la JEP en este campo, en el campo de declarar como víctimas a los que han sido simplemente unos bandoleros guerrilleros dados de baja por el glorioso Ejército Nacional.